Hola, ¿qué tal amigos de Disección? Estoy aquí desde el Foro Luces de Bohemia en la Colonia Roma. Estoy con Edgar Castañeda. En la nueva temporada de María nunca le invoques o vendrá por ti. Edgar, ¿cómo estás? Un placer estar aquí de nuevo en esta temporada 2014. No, al contrario, gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva temporada, en esta nueva aventura de María remasterizada. Con nuevas cosas que pude observar del año pasado a este, nuevas cosas, nuevo elenco. Cuéntanos sobre esta puesta en escena. Bueno, pues como tú mencionas, es una nueva propuesta dentro de la misma obra. La estamos haciendo un poco más oscura, un poco más densa, para que los fanáticos del género de terror pues venga a disfrutar un poquitín más de lo que es el terror, ya no solamente gráfico, sino también psicológico. Entonces, ya es el octavo año, ya que tenemos esta obra en cartelera, pues la van a encontrar mucho más opresiva, mucho más oscura y mucho más terrorífica. Y con temas actuales. Ah, sí, claro. Temas actuales, entre comillas, porque finalmente… Sí, pero ya sabes que ahorita hay como que ese boom, ese auge de lo que tocas en la obra, no lo podemos decir para que la gente venga, pero son temas que ahorita cobran cierta importancia, ¿no? Claro, que sí, que tienen relevancia actualmente, ¿no? Sí, ahí están plasmados dentro de la obra, obviamente dentro de lo que es la temática sobrenatural, ¿no? De la misma, pero pues ahí dando también un poco de mensaje para la sociedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar en cartelera? Sí, estamos a partir del 17 de octubre hasta el 5 de diciembre. Todos los viernes, aquí en el Foro Luces de Bohemia, en Orizaba 193, aquí en la Colonia Roma, a las 8 de la noche. Van a ser prácticamente dos meses de temporada, así es que aprovechen, no se la vayan a perder, porque no se van a arrepentir. Platícale a la gente, para engancharlos, ¿qué se van a encontrar para que vayan a ver? María. Mucho miedo, mucho miedo. No se van a encontrar los sustos clásicos, un susto fácil, ¿no? De, ay, te espanto y brinco, ay, eso no lo dejamos a un lado. Queremos, como te comentaba hace un momento, queremos que la obra sea mucho más opresiva, ¿no? La gente se sienta asfixiada tanto con el ambiente como con las situaciones y las actuaciones, ¿no? Entonces, se van a encontrar realmente, no sustos, miedo. Miedo que es lo que queremos infundir, el miedo. Y también cabe mencionar que el teatro está ad hoc para esta obra. La ambientación del teatro, del foro Luces de Bohemia, está excelente, ¿sí o no? Sí, de hecho, yo creo que, mira, fue una cosa, no sé si casual, no sé si nos la envió María o no sé qué demonios pasaría, pero casualmente llegamos aquí al foro, pedimos informes, nos pusimos de acuerdo y en una semana ya habíamos cerrado trato y se han dado las cosas facilísimo, ha fluido todo de una manera maravillosa y pues estamos aquí y créeme que realmente es un placer estar en este foro. Para mí también es un placer estar como siempre apoyando el teatro independiente con estas buenas obras en esta nueva temporada. ¿Tus redes sociales? Pueden encontrarnos en Facebook, búsquenlo como María, nunca la invoques o vendrá por ti, así tal cual lo ponen en el buscador y los va a arrojar a la página. Denle un me gusta y aprovechen que vamos a tener posteriormente algunos concursos para que se lleven algunos descuentos también y bueno, yo quisiera ofrecer un descuento especial incluso para tus seguidores, para tu público, para la función del 24 de octubre, que es la próxima semana precisamente, para que puedan llegar aquí a Taquilla y diciendo que escucharon la entrevista en tu programa y pagarán únicamente 100 pesos. El costo regular de boleto es de 150. Así es que no se lo pueden perder, amigos, deben de venir al teatro, aprovechen la temporada, pero también estas producciones que necesitan que la gente conozca. No nada más se vayan por el glamour de las estrellas y lo sofisticado, sino que también los apoyen a ustedes como cada temporada. Claro, hay que conocer de todo. Al final de cuentas lo que es loable en las compañías independientes es que precisamente tienen sus sueños forjados en hacer y vivir del teatro. Entonces hay compañías que sacrifican incluso sus ahorros para poder montar sus espectáculos. Y es bastante recomendable que no solamente lo sigan nosotros, sino también a las demás compañías. Busquen teatro independiente, ¿verdad? Que se van a encontrar unos trabajos maravillosos. Sí, lo sé, el teatro independiente es maravilloso, como dice Edgar, pero en especial el día de hoy nos atañe. María, nunca la invoques o vendrá por ti. Foro Luces de Bohemia, Orizaba 193, descuento para todos los que escuchan disección y que pregunten en taquilla. Muchísimas gracias, Edgar. Como siempre, para mí es un placer que me invites a tu obra y estar aquí. No, al contrario, Sandy, gracias por estar aquí nuevamente y por seguir apoyándonos como de costumbre. Muchísimas gracias. Bueno, pues los invito, no se pierdan sus redes sociales. En Twitter voy a estar posteando ahí toda la publicidad de la obra. Pues no se pierdan estas obras maravillosas que nos trae el teatro independiente. Reportó para disección Sandy Moon. Gracias.